¿Quién trabaja ahí? ¿Quién trabaja aquí para que nuestros oyentes los vayan conociendo? Dice que no sabe qué hacer. ¿Cómo es que no sabe qué hacer ella? Bueno, está un poco nerviosa. Esto de ponerse en el otro lado tiene su cosa, ¿no? Pues la verdad que sí. Impone, ¿eh? Impone mucho. Sí, es la primera vez que lo hago, además. Qué coste que empecé Jessica, ¿eh? Lo sé. En esta etapa, o sea, en el verano por libre, pero la primera etapa empezamos con ella, entrevistándola a ella. Bueno, ella tendrá que cumplir su compromiso y cerrar la etapa, ¿no? Yo no quiero ningún protagonismo. Pues puede ser un bonito propósito para el año nuevo, María José. Para el año nuevo del 2015. Del 2015. Hombre, después del discurso de las antenas, no me digas que te da miedo esto. Estáis confabulando para no hacerla sufrir, así que... Llévala a tu programa, ¿eh? Es que además, Jessica, ya tenemos un papel muy parecido, ¿verdad? Nos sentimos identificadas. Ah, sí. Y yo que soy mala buena, es por avisar a Elia. No, no, no. No sois ni malas ni buenas en ningún caso, no. Bueno, pues vamos a presentar a María Díez, esa voz que escuchan y que, bueno, pues habitual de la mañana del fin de semana. Ella es segoviana, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Valladolid y máster en Periodismo y Medios de Comunicación por la Complutense. Comenzó a trabajar en radio en el año 2007, concretamente en COPE El Espinar, como responsable de sección cultural, posteriormente locutora y técnico de programación musical, la información del tráfico, redactora para agencias de noticias deportivas... En fin, que ella vale para todo, para un roto y para un descosío. Llegó a El Radio en marzo de 2010 y desde entonces, bueno, pues nos ayuda a hacer las mañanas más llevaderas, la mañana del fin de semana junto a Elia Rodríguez, la directora del programa, que asegura que desde que la conoció hace ya siete años, durante unas prácticas, supo que quería hacer equipo con ella. O sea, que lo vuestro fue un amor a primera vista. Oh, pues sí. Sí, sí fue un amor a primera vista. Mira, eh, me... ¿Te vas a emocionar ya? Pues acabamos de empezar. No, que empiece bien, que empiece llorando. Sí, además me acuerdo perfectamente, era el mes de noviembre, o sea, que estudié al aniversario, como aquel que se dice, bueno, yo empecé en la radio desde muy pequeña. Mi madre me apuntó a un curso de radio que hacían en el colegio, sí, que me parece fundamental. ¿Dónde estuviste? En El Espinar, yo soy de Segovia, pero vivo en El Espinar, la Puerta de Castilla, María José, Reserva de la Biosfera, un precioso municipio. Lo conozco y me llama la atención porque no es común que haya talleres de radio ni siquiera a día de hoy. Pues te estoy hablando, pues yo creo que del año 90 o así, tenía cuatro o cinco años, o sea, muy pequeñita. Y me enamoré, me enamoré de la radio y desde entonces pues ahí estoy. Y es tan bonito trabajar en algo que te gusta, venir a trabajar y sentirte pleno, aprender cada día, conocer a gente diferente. Es estupendo trabajar en la radio, la radio es mágica y me encanta, me encanta la radio, yo soy consumidora de radio. Desde que me levanto por la mañana en mi casa, escucho la radio, cojo el coche y escucho la radio. Vengo a trabajar a la radio, voy al gimnasio y estoy escuchando la radio, entonces... Es más, cuando vas al cine pones la radio para boicotearles. Cuando voy al cine no, pero mira, Juanma González, desde la radio me dice qué es lo que tengo que ver en el cine. Entonces, bueno, que me voy, Jessica, que me desvío de la conversación. No, 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 seguimos en el espinar, está bien. ¿Qué dice? Pero de ella, ¿qué dicen? A ver, que sí, ya empezaba a emocionarse. En fin, que prepara el Kleenex. Quien mejor la conoce en esta casa, que es Elia, la define como muy, muy, muy sensible, pero fuerte como un roble, sincera, agradecida. Dice de ella también que tiene valores fuertes, que es muy madura para su edad, inteligente, trabajadora incansable, leal, intuitiva y amiga de sus amigas, con todo lo que eso conlleva, claro, decepciones incluidas. Efectivamente, pero son fundamentales las decepciones, porque hay que equivocarse para aprender y hay que decepcionarse con las personas para saber qué es lo que quieres y lo que no en el futuro. Yo a Elia la conozco desde hace muchísimo tiempo y creo que la definición perfecta de las dos sería que somos el fin de semana. No es lo mismo el sábado que el domingo, son días muy diferentes, ¿verdad? Te enfrentas de una manera muy diferente al sábado y te enfrentas de una manera muy diferente al domingo. La quiero muchísimo y hay veces que la mataba. Imagino que como tú a María José, no sé si me entiendes. ¿Cómo? Nosotros queremos mucho, pero nos complementamos muy bien y nos lo pasamos muy bien y aprendo muchísimo. Y la conocí, como bien dices, en el año 2007, empecé a hacer prácticas en COPE El Espinar. De ahí pasé a trabajar en un programa en el que hacía el autocontrol, o sea, que hacía lo que hacen ahora mismo los técnicos y hablaba a la vez. Valoro el trabajo del técnico, es fundamental. Y una vez un técnico en esta casa me dijo, este que levanta las manos, José Ramón de las Peñas, cuidadito con los técnicos porque nosotros podemos hacer un programa de radio solos, vosotras no. Y tiene toda la razón. No me conoce a mí, no me conoce a mí. Bueno, bueno, bueno. Cuando yo hacía retransmisiones en directo desde Puerta Bonita, Grupo Séptimo de la Tercera División Peláez y yo decía, ¡gol! Pero no había subido, ¿sabes? El botón y todas esas cosas, en fin. El deporte también está presente porque cuando terminé de hacer los programas de información del tráfico y de música, mi antiguo jefe de COPE El Espinar me dijo, ¿te gusta el fútbol? Te han pagado a los de COPE El Espinar que los han nombrado cinco veces ya. No, pero es que guardo tan bonitos recuerdos. Y me dijo, ¿te gusta el fútbol? Y dije, ¡ay, Dios mío! ¿Yo qué contesto a esto? Digo, ni me gusta ni no me gusta. Digo, bueno, sí, sí que me gusta. Digo, a lo mejor me lleva a ver a un partido curioso y tal. Dice, bueno, pues a partir de ahora te vas a encargar de hacer las crónicas deportivas de la Unión Deportiva de Espinar San Rafael que en aquella época jugaba en Regional Aficionados. Y, bueno, pues redactaba los partidos y los mandaba a Area 11 y G. Caspor, que creo que G. Caspor ha cambiado de nombre a Area 11. No sé si seguía activa. Bueno, en fin, son agencias de noticias deportivas y aprendí muchísimo de fútbol. Bueno, ¿y tu hermana Julia? Ay, mi hermana Julia. Mi hermana Julia es mi hija. Mi hermana Julia nace cuando yo tenía 17 años, imagínate. Entonces, es como una hija. Y yo soy de una familia numerosa y me parece fundamental tener hermanos. El papel de los hermanos en tu vida es tan importante porque los amigos, somos cuatro chicas, no soy la mayor. Uy, qué divertido. Sí, los hermanos y los amigos muchas veces te fallan y te llevas muchas decepciones, pero los hermanos siempre están ahí. Mi hermana Julia ahora tiene 11 años. Mi hermana Julia ha venido a esta casa, ha conocido los estudios. Le encanta la radio, escucha mucho la radio conmigo por las tardes también. ¿Y qué te voy a decir de mi hermana Julia, María José? Pues imagino que como vosotras... Yo te lo digo por la mañana también, mujer. Bueno, vamos a algo que no sea tan de piel. Vamos a hacer un respirito. Que te gusta mucho el campo y el monte y salir con la bici y la naturaleza y todo esto. Me encanta. Yo es que... Un poco cabra. Sí, pues soy un poco cabra, pero es que me gusta tanto el pueblo en el que vivo porque me ofrece alternativas. ¿Cuál es el pueblo? Me ofrece alternativas. ¿Está en Segovia? Está en Segovia, sí. Oye, va a haber alguien que me quite el protagonismo con esto de reivindicar la tierra, ¿eh? Yo estoy encantada porque esto está más centrado. Es lo que quería. Pues sí, es que me gusta mucho el campo, desconecto muchísimo, disfruto mucho de la naturaleza. Me encanta coger la bicicleta e irme a dar un paseo por el paseo forestal y ver corzos, ver ardillas, pararme en un mirador, ver el pueblo, sentarme, desconectar. O sea, eso no te lo ofrece la ciudad. La ciudad ofrece muchas alternativas de ocio, evidentemente, pero lo que te ofrece el campo es difícil de comparar, ese silencio que a veces es tan fundamental, ¿verdad? En nuestros días tan necesario. Efectivamente. Para tener el autocontrol, pero sobre uno mismo, no lo que se hace en la radio, sino sobre uno mismo. Bueno, hablemos de comida, algo que también sale, ¿no? Es un tema recurrente en este programa. Sí, es de comer, será de comer. Es de comer, comida contundente. Y dice, bueno, esa que nos gusta a todos y nadie reconoce, ¿no? Las hamburguesas, los perritos... Bueno, he cambiado a paella, huevos fritos... Sí, pues como todos, y pringar, hacer barquitos... Bueno, pues yo, perdonadme, yo no es que no lo reconozca, yo prefiero las lentejas, el cocido, un buen pescado, o sea, yo soy más de eso que... No, no, un cocido, los sábados obligatorio en mi casa. Y tú, un cordero cochinillo. También, sí, sí, sí. Y el cocido ya te digo que es obligatorio en mi casa todos los sábados, me encanta, buenísimo. Y la pasta, la paella, es que vamos a ver, de todo, de todo un poco. De buen diente, que se dice buen saque. Pues sí, buen saque. Una cosa que me ha llamado mucho la atención. Eso es lo que yo quiero saber. Su sueño. Mi sueño. Tener un bar. ¿Y por qué? ¡Hala, tener un bar! Bueno, esto es una broma que muchas veces hemos dicho Elia y yo, que hemos dicho... Hemos comentado más de una vez, no es mi sueño. Uy, madre mía, si se fuese mi sueño. Pues vamos a montarnos un bar, en plan broma, ya te digo. Vamos a montarnos un bar, nos montamos un negocio, una casa rural... Nosotros no hemos tenido intención nosotros de montarnos un bar. Y nos lo íbamos a pasar pipa. Pero no, no, no es mi sueño. Mi sueño es trabajar en la radio el mayor tiempo posible. Me encanta la radio. Y me lo paso también aquí, que ya sea en esta casa o en cualquier otro sitio, pero vivir de la radio. Bueno, ¿y no será que está especialmente sensible por algún motivo? Que parece ser que ha encontrado el amor, oye. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí. Pero ahí no me emociono. Ahí, vamos, estoy súper contenta. Sí. Tengo pareja desde hace, bueno, poquito tiempo y estoy encantada de la vida. Lo quiero muchísimo. Se llama Mariano, le mando un beso enorme, que sé que me va a estar escuchando ese libro. Sabes que tiene chotis, ¿no? Dice, ay, Mariano, Mariano, no subas más la mano. Por Dios. Sí, 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 sí. Lo sé. Lo sé, María José. Y bueno, pues estoy muy contenta porque me hace reír cada día y eso es fundamental. Y sentir la vida como yo creo que la han percibido nuestros oyentes y también pueden ver esta entrevista a través de la página web en un ratito. Pues una mujer apasionada, que es fundamental, que adora su trabajo. Y, por ejemplo, temas o canciones como este, ¿verdad? Me costó elegir el tema. Me dijo, Jessica, elige una canción. Y dije, cualquiera de Sabina, porque a mí Joaquín Sabina me encanta, pero me resultó muy difícil elegir un tema de Sabina. Así que me quedé con una canción que me ha gustado siempre, me gusta ahora y me gustará durante mucho tiempo. Es algo que hablábamos, bueno, esa canción atemporal, ¿no? Que nos acompaña durante el resto de nuestra vida, si Dios quiere. Porque, claro, hay canciones que se pasan con el tiempo, si identificas una etapa. Pero Queen, desde luego, que ya entra en la música clásica, ¿no? Sí, sí, no va a pasar nunca de moda. Y esta canción transmite mucha energía, ¿no creéis? Yo sí, es de las que yo llevo algunas en el coche y a Queen le llevo. Además, esta, si la pones alto, te vienes arriba enseguida. Tanto la libertad, además. Tú sabes, ¿no, Jessica, lo bien que canto yo? Sí. No sé, interpretaciones estupendas. Bueno, ¿nervios? ¿Qué nervios tenías? No, 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 todo muy rápido. Todo muy rápido, muy a gusto y muy contenta. Y me encanta esta sección, me parece una idea magnífica. Dar a conocer a los oídos, a la gente que trabaja aquí, claro que sí. Sí, además yo creo que lo valoran muchos los oyentes, porque muchas veces damos por supuesto. Y bueno, sobre todo que nos ven en un papel, ¿no? Efectivamente. Pues se iba a imaginar que a María le gusta, a ver si me recuerdo este nombre de este pueblo, creo que es el espinar, ¿no? El espinar, ¿no? El espinar, ¿no? Pues correr detrás de las ardillas, ¿no? Sí, por ahí va, si te parece, hay una frase que yo creo que nos puede valer para acabar, que también nos decía Elia, y es que, bueno, lo mejor de María es su naturalidad y espontaneidad. Es difícil encontrar gente así. Decía Oscar Wilde que la pose más complicada es la de ser natural. Eso es María. Pues como no vamos a dejar que llore en el micrófono, que ya lo verán ustedes en el vídeo, con Queen y con María terminamos. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Un beso. Gracias.